Con una inversión superior a los 57 millones de pesos, el presidente municipal de Apasco, Daniel Parra Ángeles, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pusieron en marcha el pasado viernes siete proyectos carreteros. Durante el acto inicial reconoció el apoyo y empeño del equipo de trabajo del municipio, al tiempo que expresó su agradecimiento a la síndico y regidores por su respaldo en la aplicación de programas para lograr el bienestar entre los apasquenses. Acompañado por el diputado federal Gerardo Lisiaga Arteaga y del residente de Carreteras Alimentadoras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dagoberto Marina Arriola, quien reconoció la labor de gestión del presidente municipal. Parra Ángeles detalló las obras que se pusieron en marcha, entre las que destacaron la construcción del boulevard desde la avenida Juárez hasta Morelos, con dos kilómetros y medio de extensión. El edil Daniel Parra Ángeles explicó que la ampliación de caminos es la base del desarrollo de una comunidad, por lo que comentó que se va a construir la carretera Pérez de Galeana hasta Huexpoxtla.